¿Qué pasó mi niño, mi niña? Estamos aquí platicando las cosas grandes que se vienen. Se vienen cosas llenadoras. Cosas que llenan el apetito de la gente. La gente ha estado comentando que lo vamos a hacer. Qué raros comentarios. Que lo vamos a hacer, que ya nos está gustando. Así que yo en este momento estoy improvisando esto. Y te quiero invitar a que tengamos una cita romántica. Pero en modo reto, para el video. O sea que hagamos un video, que tengamos una cita tú y yo con pareja. Aquí está el cafecito y la madre. A gusto. Pero de cotorreo, pues. Pero de cotorreo, para el video. De cotorreo. Cafecito, ahorita vamos a dar una caminadita acá. Radito de la manita acá. Cinecito. Ya no como cuates, como pareja. Como pareja. Como pareja. Como pareja, pues. Tú me vas a comprar todo. Llevesita. Yo acepto. ¿Vas a ser la chica entonces? Pero no vamos a dormir juntos. ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. ¿Me explico? Bueno gente. Es que yo pongo el novio contigo y... ¿Y ya va a Querétaro? No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todo bien. Es para cotorreo. Es para el video nomás. Bueno raza, con este bello atardecer, damos inicio entonces a este video que se llama, se titula, una cita romántica con mi amigo. Entonces vamos al primer paso, que es ir a pedir un cafecito aquí, tranquilamente. ¿Pero me porto normal yo, no? Pues, no, ven. ¿Yo soy la nena? No, no. Vamos a hacer cambios, vamos a hacer relevos. No. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú empiezas? A ver, a verga, a verga. ¿Yo empiezo? ¿Tú empiezas haciendo qué? Yo soy la chica mala. Tú eres la chica mala, tú eres la chica mala. Tú paga el café entonces. No, no, no. Yo soy la chica, yo soy la chica. ¿Quieres uno de estos, corazón? No, no, baby. Quiero decirte que últimamente han dado medio antojada. De zanahoria. Se me antoja, eh. Una variedad rica. Se me antoja con un cafecito, mi amor. ¿Qué vas a querer? Eh, es que no sé. Frambeado, frappeado. Sí, lo que tú pidas para ti, también para mí. De acuerdo. Vamos a pedir el mucho. Eh, 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 eh. Eh, no, no, bien. Así no es. ¿Por qué le topas? ¿Por qué le topas? Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Ay, eh. Ay, lo traigo loco, abeo. Eh, qué rollo, padrino. Eh, tranquilo, niño, wey. está bien, está bien, no se me hace algo normal, algo al pasable, porque ya lo he hecho mira bien, mira bien guapa, qué rollo, qué rollo, vamos con el café de mi vida, con galletitas, gracias corazón, doble popote, doble popote, ya le he pedido de hecho bueno plebes, no sé cómo va a estar este pedo, ahí nos estamos intercambiando, por un momento yo soy el hombre, por un momento también soy la mujer, está medio raro este pedo, pero que dale, va adelante ay de la ver ni mi amor hey hey hey, tienes que fluir pues sí, pues trato de hacerlo, pero es difícil, es complicado gallo, pero bueno, nos vamos entendiendo, primera vez que nos vemos, esperemos y todo surja de lo mejor gracias hey hey, no te topes, ya quedamos en algo la uña, la uña, la uña, la uña, la uña, la uña, wow corazón quítale el forrito quítale el forrito ya somos pareja sácale qué delicioso, cierto, hay que dar la vuelta, a ver que nos compramos, camisita en común para nadie en twins me está gustando este video bueno, vamos de ahí arribita, tomamos el cafecito, que disfruta la vida en pareja para que no sabes de quien acabo de recibir un mensaje de quien y no, lo ofreciste, ya me enoje, ya me enoje, ya me enoje, ya me enoje, ya me quiero ir, ya me quiero ir perdón, perdón, perdón mi amor, buen besito vamos a ver cuál te gusta a ti voy a grabar un video con la beba ay beba ay beba un videito que, vámonos mi amor, te acabaste de todo ay beba ay beba si me estás dando la placa aquí en el lado si, si, estás sintiendo la 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 exótica te voy a dejar a ti tocó atacarse me vas a querer, me vas a querer mi amor ay que me gusta este, 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 este y tocó atacar agárrame la cintura, no me guste ay 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 es la la bestia que te estamos teniendo gracias al cielo que me dio esta oportunidad de estar contigo con esta belleza de mujer eh así es pa ay es pa el video Bernie, es pa el video es pa el video es pa el video es pa el video tranquilo, a ver a ver a ver no te suelta, no te suelta, no te suelta Mira, 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 funquiza, funquiza, funquiza Gato, mamá Aquí sí hay funco, no es fregadera ¿Sabes qué te falta a ti para ser el hombre perfecto? A ver, dímelo Una gorra animalito Mira Ahí está la del lobo feroz La de tres tristes tigres La del caballo No, esa no, porque te da cuenta que tuvieras una foto tuya Porque eres un caballón, pues, ¿sí explico? Esta ¿Pues un caballo por qué? Que eres gallazo para mí Móntala, a ver cómo luce Ahora mírame para abajo, mírame para abajo así ¿Qué ves? ¿Tienes comezón en este dedo? Yo tengo comezón en estos dos, mira Yo no más en este ¿Cuál te gusta? Mirando el precio que yo soy No soy muy interesado, tengo un precio bajo ¿Y si te hago uno con una colcholata de cerveza, qué onda? No me agrada ¿Qué te haría? El amor es lo que importa, ¿verdad? Ey, ven Esco el video, Bernie Está mirando a la gente, Bernie ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Sí? Tocame Ah, mi amor Ah, le brinca, le brinca, le brinca Espérate, espérate, espérate Máquete, toma Ey, es que entra aquí, quiero un corrector ¿Corrector? Sí Quiero un corrector Anda muy amoroso este día tú Ah, es el video, es para el video, es para el video Es para el video, pero tranquilo, Bernie Ey, ey, ey Ahorita que no estás grabando me querías agarrar Déjate querer Ya te digo algo ¿Qué? Ahorita que no estás grabando me querías agarrar también, Bernie No más cuando grabemos Ay, ¿qué tiene? A ver el cocolino, el cocolino Ey, mi amor Ni modo, baby Ya está cerrado, ¿qué vamos a hacer? Yo quería entrar, te dije No te enojes conmigo ¿Por qué te enojes conmigo? Te dije que quería patinar A nada más a eso Pero yo no tengo la culpa Oh Les queríamos entrar al patinaje ahí, pero O sea, pues ya es muy tarde, ya está cerrado Y pues aquí mi novia le va a echar 10 pesos aquí Tengo créditos eternos Ey, ey, no, no, no me la vuelves a hacer, tú perro Ya es mucho y me le hiciste aquí nada Dale, estamos pendientes Bueno, que sí, dale, dale No me hables como un amigo Ah, perdón, mi amor ¿Por qué me hables como un amigo? Perdón, mi amor, pensé que estaba bloqueando Ay, 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 ya dijimos que Ah, no, 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 no ¿Quién necesito, verdad? Verga, niño, güey, por el video, verga Ey, 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 nos vamos a pedir como pareja Tú te estás acá, güey Mira, nos vamos a pedir el combo cuata Vamos a pedir el combo cuareja Qué machito Ey, 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 ey ¿Es verga ahí por el video? Claro, puede tomar una foto con la niña Claro que sí, hasta dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí hay un chaval de plebe Está tomando una foto Saluda, 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 saluda Eso Ni le echó, ni le echó, ni le echó No le echó ni un cinco No le echaste ni un cinco y se hiciera Dejarte crédito No le eché dinero porque esta nos chingó Nos trago, nos trago Entonces, si esta nos chingó, esta también nos va a chingar Y aparte nos trae un cinco Está reñido el tiro, está reñido el tiro Bueno, gente, ya nos encontramos aquí en el cine porque vamos a pasar Vamos a ver una película muy padre El tren bala Como te la voy a balancear en la noche, chico Porque es una película de acción De acción Pero la película empieza hasta las 9.50 Vamos a hacer un poco de tiempo aquí Y continuamos Y continuamos No estamos grabando ni nada Y me está agarrando la mano Me está agarrando así, me hace Y eso que no te agarra otra cosa Ay, niño, se me hace que si vamos a terminar haciendo cosas malas Cosas malas, cosas mayores, cosas que no se deben de ser Mi amor, estamos a punto de escoger la película que vamos a grabar Ven, paga Ay, esos, esos son novios, ¿no, Bernie? Wow ¿Más videos de estos, no? ¿Cuál vamos a ver, Padrino? Vamos a ver el tren bala Mi amor, ¿les puedes explicar, caballero, qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero entrar al tren bala, ¿tú? ¿También? Donde tú quieras entrar yo voy a entrar Manchate, manchate los bigotes Asientos juntos de los más ocultos De los asientos de los más ocultos para hacer otras cosas Los asientos más ocultos, por favor Elige, elige, elige Algo disponible, mi amor ¿Cuál es? El 5 y el 6 ¿Dónde la pantalla está? Ok El 7 y el 8 de la G ¿Cuánto? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Todo lo que tengo que hacer por ti? ¿Estás listo? Pero tú ya no se va a salir la película, mi amor Tenemos que esperar un poquito de tiempo Ey, ey, ey Ya está yendo de paso esta onda, loco Hay que ver si pasa que hay que grabar estos videos Vamos a... Hay que dar una vueltita Hay que dar una vueltita, Padre Nóquete Ahorita a las 9 y media nos vamos a venir para comprar las palomitas y eso sale ¿Estamos de acuerdo, chiquito? Mira, mi amor, tú no ocupas decir a mí Lo que tú digas, eso es, mi amor De acuerdo Tocó a atacar ¿Se llevó a la hora, mujer? Como pareja, pide Como pareja para ti Para mí Acompáñame Vámonos ahora sí Al cine, mi amor A los cuirito Te quiero, eh Yo también Ah, permíteme Porque tengo que sacar los boletos ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Un cepillo de dientes Una estufa pública Muchas gracias, caballero Muchísimas gracias A las 5 A las 5 Ven Estamos tarde, corre Córrele, perro Córrele, corre Mira, aquellos muchachos bien guapos Mira, 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 mira Árgale de la barranca Esto, porro, viene a hacer travesuras para acá Ey, ellos no están grabando videos No sé si vienen en pareja con... ¿Sí explico? Mira, mi amor, acabamos de llegar ¿Me abre? Permíteme, permíteme Ay, estos caballeros Caballeros Ya empezó la peli, ya empezó la peli No, solo anuncio Duran 10 minutos Llegamos al cine Llegamos al cine Para la que no están preparados Wakanda por siempre Los europeos quieren conquistarnos Allá arriba, allá arriba No se detendrán Allá en el cine pleno Bueno, gente, ya llegamos aquí a nuestro cielo No hay asiento a la verde ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo grabar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a decirle esta confesión, a ver cómo reacciona. Voy a ver la película entonces, saliendo de aquí de la película. Ahorita lo rincono, oculto una camarita, no sé algo, y hacemos esta confesión. Muchas gracias. Bueno, Raza, ya salimos de la película y ahorita vamos a buscar un esposito para decirle la confesión. Este, estamos set. ¿Cómo te fue? ¿De Mara? ¿De宮? ¿Tú por qué saliste del baño de Don Gaby? No, 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 no. ¿De dónde entró? Bueno, continuamos. si me gustó pero siento que pudimos ver algo mejor yo creía que si me gustó la peli pero siento siento que podemos ver algo mejor al final no 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 vamos a llevar a una película romántica vamos a culminar aquí vamos a cerrar un lugar privadito y aquí te gusta aquí me gusta a mí aquí me gusta a mí aquí me gusta a mí qué te pareció este vídeo en cuanto a la experiencia en cuanto a la experiencia en cuanto todo siento que es un vídeo que no quiero que se acabe nunca de éste era una salidita a la vuelta a la vuelta si necesito película dormirse en la sala y no te sentiste de acá incómodo con el barro este como que la raza que la raza que tú me querías agarrar la mano de eso cuando no estábamos grabando es para meterle ritmo no estaba grabando es que sí sí me agrada si me ha agradado el libro ven 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 esta me ha agradado si ya 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 corta esa maria pues ya vas a finalizarlo sí 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 y bueno raza muchas gracias espero que hayan disfrutado este gran vídeo que filmamos no nos esforzamos tanto pero 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 de todos los comentó digamos que se nos da no y deje en los comentarios y le gustaría ver no pero ya más hacer lo vamos a hacer más bélico más bélico más pasado el avance pero qué vamos a hacer meter un hotel o qué ahhhh bueno ya saben entonces yo soy el niño show y estoy su copa ya muchas gracias por haberse quedado aquí bye le voy a cortarlo si todo bien hay que tirar mi lonquito un ratito yo soy yo también padre a que hora cierra el tamaño vamos a dormir juntos ahora allá venga yo voy a quitar todo el día estamos juntos vamos para casa estamos juntos ah que nos quedaba que se nos quedaba que se nos quedaba la hot wey si si no crees que no se siente ah de raro y pedo raro y pedo se siente acá atención wey hemos hecho videos bien acá de ese tema por eso que la gente se engancha wey no crees que se nos quede no no puedo decir nada capaz y si capaz y no pues si si ya esto se ha hecho al lado como no wey así con ciertos hombres como 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 por ejemplo con mi la nata si si me parece un guapo ah este si yo fuera morra wey me jalo me jalo a la verdad cuando te vestí acá que traía ah que bárbara si me agarra si me agarra ah pues te vamos a ver no no ahhh vete a la verde hey 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 pero si te agarra o no ah leen de cabel ah busque bien estamos sueldos miren miren que tú si 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 ah ve 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 vamos ve 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 la neta me parece mami ve me parece que la traigo ¿Qué es eso? Yo soy una desesperada ¿Qué tal? ¿La cara sorda? Nos jalamos, nos jalamos A ver que se siente bonito Bueno ¿Qué es la diversidad? Estamos aquí en el área Igual Yo te lo quiero decir Que ahí puede quedar ¿Pero qué cosa? Aquí nadie va a escuchar ¿Estamos solos? Sí que estamos solos, pero ¿Qué cosa? Pues que la gente se me ha visto Ah Niño No me creas No me creo Eh güey Está raro este pebre ¿Pero por qué güey? Eh güey Yo en ti pensaba que podía confiarte No pensé que me quedaba acá No ¿Puedes confiar, gallo? Pero es que sí Me gustaría No está jugando No estoy solo en serio Niño Me gusta, güey neta Güey Neta Güey ¿Qué? Estoy sintiendo acá Ose allá güey ¿Nos se? Yo quiero estar todo el día contigo Si, si, si Cuando acá nos agarramos ¿En serio güey? esto gana no se wey estar siempre siempre pegado contigo y el otro ah enserio wey yo si quiero contigo algo ah pues paris no me agarra sorpresa que quiere que haga yo ah me tocas verga me tocas verga el que platicarlo bien bien esto me estoy mirando bien caca wey se me mato ya vea ¿Qué quieres que haga, Paco? ¿Qué quieres que haga, Paco? No sé. ¿Qué vas a hacer? Vamos ahorita a los bañitos aquí nomás. Vete a la Verne, vámonos. Ya van a cerrar aquí, güey. Vamos al bañito. La locuña. ¿Aquí entonces? ¡Eh, Berni! Vete al baño. Vete, vete, vete. ¡Pura mamada tuya, güey! ¡Pura mamada tuya! ¡Ah! ¿Se te jala? Sí, aquí, güey. No estoy bromeando, güey. ¡Pura mamada tuya, güey! ¡Pura mamada tuya, güey! ¡Eh, no me estés agarrando! ¡Que no! ¡Lo veo en la raza aquí, güey! ¡Ay, qué te digo! ¡La cámara, güey! ¿Entonces qué pedo? No, verga, estás loco. ¿Cómo está tan mal, güey? ¡Ey! ¡Ey! ¡Niño, niño, niño! ¡En serio, güey! ¿Por qué te vencimos así, güey? ¿Es neta? En serio, güey. ¡Estás loco, güey! Hay que platicar bien, güey. No, no, déjate, mamada. ¿En serio, güey? ¿Cómo va a ser eso, padrino? Ya te mamada, güey. Vamos allá, güey. ¿Por qué estabas diciendo que sí ahorita? ¡Ah, güey! Porque estábamos grabando, güey. ¿Pero por qué me ilusionaste, güey? ¿Cómo te voy a ilusionar, Berni? Me dijiste ahorita que sí. Ahorita te dije, vamos a... ¡Eres de cura, güey! Pero así nos llevamos, Berni. Así nos llevamos tú y yo, güey. Así lo cotorreamos, pues. ¿Sabes cómo? Esto es el lolo. ¿A qué no, güey? ¿Cómo crees, güey? No, no, niño. No, niño, güey. No, déjate mamada, güey. Vamos a salvarlo. ¡Ay! Pura mamada tuya, güey. ¡Quírate, güey! ¡Quírate, güey! ¡Quírate, güey! ¡Pura mamada, güey! ¡Pura mamada, güey! ¡Pura mamada, güey! Ay, mi raqueta Mira, mira, mira. Ey, no te vayas, güey. No, güey. Ey, 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 tranquilo, güey. Ey, tranquilo. No mas la puntita. Andale, andale. ¡Por favor! Te agradó, te agradó! Te agradó la brumita, te agradó la brumita, te agradó la brumita. Hey, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo Hacer el amor, no, otro, no, 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 no Es broma, échale a la verga Raza, muchas gracias por el apoyo de tu hombre Una mamá, una mamá de este morro Epa verga, me voy a caer Contigo hasta el fin del mundo me vale verga Te amo mi amor, yo también chiquito Se nos va a quedar loco, se nos va a quedar Hey, ya agarraste mucha curva, ya te gusto traerme bien hasta el eje Mira, 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 vamos a la verga Ay, no le aceleres tanto Ay, ay, me asusto Gente, vamos por un estacionamiento, no se asusten Vamos a una velocidad moderada Hey, hey, tranquilo hijo Tocó a atacarse Tocó a atacarse Ay, ya agarraste